hola amigos saludos a todos bienvenidos a un nuevo vídeo acá me encuentro con mi hermano daniel osky y nos encontramos donde en agua caliente así es el giro de cacahuatán en las aguas termales ya subimos un vídeo parte 1 donde mi hermano daniel osky grabó todo el vídeo pero en esta ocasión vamos a grabar un vídeo con el drone vamos a mostrarles imágenes increíbles de esta área que está fenomenal ahora mismo estamos recordando el agua miren esta roca y bueno estamos en uno de los jacuzzis naturales de agua caliente y les voy a dar una probadita lo que tengo acá de este lado miren de este lado ahora mismo está cayendo un poco de lluvia pero miren de este lado guau qué belleza amigos ahora de este lado de este otro lado qué belleza amigos está lloviendo ahora mismo está lloviendo pero acá estamos resguardados en esta roca el agua caliente este paisaje acá y ahora voy a meterme mi escondite porque el agua está súper rico acá no güey entonces amigos podemos dormir una humadita cada año esperen el vídeo segunda parte que va a estar fenomenal imágenes con drone y todo ese rollo amigos va a estar súper increíble acá tenemos nuestra pequeña carpita donde nos vamos a quedar bueno donde estamos acampando qué belleza no opinen amigos opinen 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 comenten comenten compartan parece este lugar comenten compartan y regalen likes no esta es la vista que tenemos acá no es la vista que tenemos de acá está lloviendo pero aquí estamos resguardando debajo de esta piedra creo que si pueden ver la lluvia está cayendo miren wow y salimos de este lado wow miren por acá miren por acá miren por acá miren eso miren eso miren eso miren eso miren eso miren qué belleza qué belleza maravillosa bueno amigos cuídense hasta la próxima chao chao ah